Vila y leí la publicación que estaba precisamente en Facebook de alguien donde ofrecía un apartamento en 23 millones de pesos negociables y no únicamente esa ha sido la publicación, sino también dentro del grupo interno que tenemos de viviendas de la Torre 1 a la 32. Sobre propiedad como tal no tenemos, simplemente nos hicieron una escritura de fecha del 21 de abril del 2016 donde dice transferencia de dominio a título de subsidio en especie. ¿Qué quiere decir el dominio? Que únicamente somos prácticamente poseedores, mas no copropietarios dentro de la propiedad horizontal denominada playitas. Y en la cláusula decima primera que reza restitución del subsidio familiar de vivienda habla de que el subsidio familiar de vivienda será restituible al Estado cuando los beneficiarios transfieran cualquier derecho real sobre la solución de vivienda o dejen de residir en ella antes de haber transcurrido 10 años. A esta cláusula tal vez ninguno de los vecinos que han dado en arriendo su vivienda le han prestado suficiente atención o no han entendido o no han leído o sencillamente creen que el Estado no puede quitar. Pues me parece que no es lo más justo ni lo más ecuánime porque dentro de la población araucana ve uno muchas personas en esas invasiones viviendo en condiciones infrahumanas y estas personas que recibieron que tienen muchas viviendas ya poseen viviendas dentro del mismo perimetro urbano de Arauca o en otros municipios hayan recibido que todas las torres yo creo que existen y ahora tenemos el fenómeno de nuestros hermanos venezolanos quienes tienen una muy mala convivencia porque ellos no cuidan con el simple hecho de decir es que no somos los dueños y nosotros estamos con un reglamento especial como es el de la propiedad horizontal que debemos escuchado que 150, 200 hasta 350 mil pesos están pidiendo por el arrendamiento de cada apartamento de acuerdo a las condiciones que o la plata o las mejoras que le hayan cuando vino el vicepresidente Vargas Lleras a hacer entrega de las supuestas llaves que entregaron fue unas llaves con las cuales no podíamos abrir ahí el mismo nos explicó que no podíamos vender durante esa vez él nos dijo que 8 años pero lo que dice la escritura son 10 años si nos dijeron, si nos manifestaron, si nos, en el momento en que han venido los de FONVIVIENDA siempre nos preguntan, FONVIVIENDA llegaba a hacer censos a las 10 de la noche a las 11, a las 6 de la mañana para ver si los ve, si como un negocio como hay otras personas que debido al incremento de los servicios públicos porque viene sabido que en el ARP pues si no tenemos consumo nuestros recibos llegan en cero pero en SERPA no y es demasiado oneroso como es pagar un servicio de aseo por 32 mil pesos que es demasiado costoso y hay gente que vive en la sabana y se ve en la obligación de arrendar ellos no han dimensionado que el gobierno es quien manda y que no lo dio por escrito no lo dio por escrito y y no no lo puede revocar en cualquier momento dentro de los 10 años y ya prácticamente vamos a a completar no lo dio Gracias.